Vamos a platicarles ahora de los representantes de Morena, esto en el Estado de México, porque denunciaron al PRI y a su precandidata Alejandra del Moral ante el Instituto Electoral del Estado de México por el supuesto acarreo de niños a un mitin realizado el pasado 10 de febrero, esto en Metepec. En la denuncia, Morena afirma que no solo se violaron derechos de niñas y niños, sino también la legislación electoral al incurrir en actos anticipados de campaña y por ello solicitaron medidas cautelares y también que se impongan las sanciones respectivas a los señalados.